De la inspiración del maestro Ángel Peña, tenemos el tema titulado Nido Vacío, especialmente dedicado para Paula Mendoza, que tal vez lo esté escuchando muy cerca de Dios. Que triste estoy mi vida, que amargo en mi pelar, viviendo yo en mi alcoba, mi amarga soledad, que soledad. Te dije que tú te fuiste, mi pecho está vacío, ni el humo del cigarro puede calmar mi frío, ay, mi frío. Oigo tu voz ya por la casa, y la tristeza casi me mata, siento mi pecho yo destruido, me está matando en terribles tíos. Vuelvo a mi cuarto muy abatido, quedo dormido y sueño contigo, mientras me cante la soledad, un poco de grillo en la oscuridad. Desde que tú te fuiste, mi nido estaba. Nido Vacío, ni el humo del cigarro puede calmar mi frío, ay, mi frío. Oigo tu voz ya por la casa, y la tristeza casi me mata, siento mi pecho yo destruido, me está matando en terribles tíos. Vuelvo a mi cuarto muy abatido, quedo dormido y sueño contigo, mientras me canta la soledad, un poco de grillo en la oscuridad. Música 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 Música